La isla de La Graciosa ha incrementado en este mes de agosto su habitual número de turistas. La semana pasada llegaba a la octava isla unas 2.300 personas a pasar el día, según nos ha informado la concejal de La Graciosa, Alicia Páez. Una vez más la isla bate récord en verano. Esta afluencia de turistas en la isla preocupa al Ayuntamiento de Teguise. Según su alcalde, Osvaldo Betancor, se tendrá que regular este aumento en los próximos años. Y decir que tenemos en este momento una afluencia prácticamente al 100%, es decir que estamos generando empleo y que estamos generando riqueza. Ahora, cómo se regula este tipo de afluencia es lo que debemos debatir en los próximos años. Lo primero que hemos hecho en este momento es solicitar una reunión con la delegada del gobierno en Canarias porque nos preocupa la seguridad, eso para nosotros es fundamental. La tranquilidad del graciosero en estos meses de verano se ha visto mermada tras este incremento. Así se denunció en un reportaje La Sexta. Lógicamente el graciosero en el mes de agosto, mes de septiembre, su tranquilidad se ha visto mermada. Pienso que La Graciosa en este momento es prácticamente todo el año y que esa confluencia turística residencial ya se está notando en asumirla, pero para mí lo más preocupante son los números que nos pasan desde Puerto. Al igual que en Semana Santa, este verano La Graciosa ha colgado una vez más el cartel de completo. No hay plazas libres en los apartamentos. Y poco a poco también se va llenando el camping de Caleta de Cebo, que es la única zona permitida para acampar junto a Papagayo.